Música 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 Ayer que va a apretar, echate eso pa'ca La nalga para atrás Ayer que va a apretar, echate eso pa'ca La nalga para atrás Con tu y... Música 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 Colectivo, los abusadores del flow Música 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 Como yo te iré al revés, ay, que joder, ajá Es la identidad que pinta el micro y la intro Como me filtro, por eso es que churro, ajá DJ Urruda, vamo pa' la, vamo, vamo pa' la, vamo pa' la rurrunda Oye, Romes, y mi nariz a los asomen, ajá One Take